Hablando de negar todo, ¿se acuerdan que hace algunas semanas Ricardo Franco, este actor que lo sacaron de Si Nos Dejan, de la nueva producción de Televisa, Mirada de Mujer, y que iba a ser el personaje principal, a la mera hora le quitan el protagónico. Primero se lo quitan a José Pablo Minor, y luego se lo quitan a Ricardo Franco, y pues yo me enteré, y lo vuelvo a sostener, que Ricardo Franco se puso verdaderamente mal cuando le quitaron el papel. O sea, estoy hablándote de que verdaderamente se puso histérico, o sea, gritaba por la vida, por los siglos pasivos, y gritaba que ya se iba, que eran unos hijos de su... Bueno, total, que luego nos dijo mentirosos, ¿no? Amarillistas, mentirosos, charlatanes, que nuestro público era poco inteligente. Bueno, dijo una cantidad de cosas en las redes sociales que yo no podía creer. Pues, y dijo que éramos unos mentirosos porque comentamos aquí en el programa que tal era su berrinche que se iba a ir a Azteca, como participante de Survivor. ¿Qué crees? Ayer, Eden Dorantes, el que entrevista fuera de Televisa y que sube a su canal de YouTube, lo entrevistó. Ajá. ¿Y qué crees? ¿Qué dijo? Que va a... Que va a Survivor. Survivor. Y que va a Azteca. Oye, no, ahora sí que me vas a pasar. Yo quiero una disculpa pública. O sea... Hasta crees. Pues es que debería, ¿no? Si fuera un caballero, que ya sé que no lo es, una disculpa, no estaría de más porque nos dijo que éramos unos mentirosos y él ayer de su boquita lo dijo. ¿Y sabes qué también dijo? Que no va a vencer el pasado. Y ahí yo digo, me suena bien porque iba a ser el triángulo entre Angelique y Rulli, ¿no? Él iba a ser bueno. Y Rulli es el malo. Deben ser el pasado. Pues total, que dijo que no, que no va. Que tuvo un acercamiento, pero que a donde sí va es a Survivor. Y que puede ir hasta como conductor. Pero él dijo que sí va para TV Azteca. Entonces yo digo, a ver, un día nos dices mentirosos y otro día confirmas lo que aquí se dijo. Pues como tantas cosas que hemos dicho aquí que lo niegan y después se confirma que... A mí me daba mucha risa, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Flor Rubio, me daba mucha risa Lupita Martínez, su cuñada. Sí. Cuando a mí me contaron, ahora ya puedo contarlo porque ya ha pasado mucho tiempo y ya no van a saber de cómo fue. De dónde salió el chido. Yo me entero que a Lupita Martínez la van a sacar de su programa, estaba en el club de Eva, ¿no? Sí. Si era ahí, ¿no? Que estaba de Eva. Creo que sí. Bueno, total, es que allí estaba y yo me enteré por gente que estaba en el área de maquillaje que, miren, ya le iban a dar cuello. Y entonces ella, enojadísima, le decía en su canal, es que ¿cómo se atreve Alejandro a decir eso? O sea, simplemente ya no me dieron llamado. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que ya no te den llamado a que te corrieron. O sea, es lo mismo producir. O sea, a lo mejor lo ponen más dulce por un lado, lo pones a aderezo, pero es exactamente lo mismo. Entonces aquí también lo dijimos desde el día uno y miren, Ricardo Franco lo ha confirmado. Eso lo único que confirma es que aquí no les decimos mentiras. Es lo único. Punto. ¿Qué más? Extrañamos la telenovela que nadie recuerda de, nos dice Melvin. Ay, está padre esa sesión, ¿eh? Sí. Hay que volverla a sacar por sentirse único. Origel, dice Irma Armenta. Ok, Ruli no se ha grabado en Televisa desde el 2017. Nos dice telenovelas y más desde el 17. ¿Cuál hizo? La de la que hizo de tres veces Ana, ¿no? Ey. Fue la última. Creo. San Juana, ups, ¿dónde leíste esa noticia? Dice Norma Andrea. ¿Qué noticia? Cuenta en cuenta. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Ah, ok. Dice San Juana que, Alexito, ¿qué tan cierto? Es que Fernando Colunga, que, ay Dios, no, está fuerte, que tiene una enfermedad muy fuerte. Ah, a ver, hay un canal que no sé quién sea porque no tiene nombre, la persona, o sea, la persona no firma, no, 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 no dice nada, que crea ese tipo de contenidos de enfermedades, de los famosos, pues no se suscriban a esos canales porque ni siquiera, o sea, hay unos que al menos dicen quiénes son, ahí ni siquiera. O sea. O sea. O sea, por empezar, si lo tuvieran, no lo, no lo dirían, ¿no? Además hay una cosa, ¿eh? Se quedó más guardado. La salud es algo muy personal, ¿eh? Es algo muy personal en la que nadie tiene derecho a meterse, creo. Definitivamente, y hay medios, y hay revistas, y hay todo, que les encanta decir que fulanito de tal tiene tal enfermedad de las más estigmatizadas, por cierto, que, bueno. Las que causan más morbo, sobre todo las que tienen que ver con la sexualidad. Claro. Entonces es terrible, no hagan caso, no hagan caso. Ahorita anda una, ¿no?, de que involucra a cierto cantante rebelde. Sí, no, 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 no hagan caso ustedes. Gracias.